Nos encontramos en Los Chorros de la Calera, Guayúa, viendo ahorita a Milton. Milton, ¿qué está comiendo ahorita ahí? Con queso. El menú ahora es tortilla con queso y un tomate. Vemos ahí disfrutando a Milton de ese almuerzo exclusivo. Roto también. Y nos quedamos de ahí. Y unos panes con queso. Roto. 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 Gracias por ver el video.